¿Qué hay gente bonita? Yo soy Marky, bienvenidos a un nuevo video, espero que el día de hoy se la estén pasando muy muy para que muy bien y se la sigan pasando muchísimo mejor Perdón pero es que estoy un poco emocionado El día de hoy voy a estar reaccionando brothers, amigos, gente bonita a la tomatina en España No sé mucho de esta celebración, pero en este video nos vamos a informar Así que si te gusta este tipo de contenido por favor deja un like, un comentario, suscríbete si no lo estás Y pronto llegaremos a los 4 mil, pronto llegaremos a los 10 mil, que lo dije en un video, sí, llegamos a los 10 mil pronto, prontito Me aventaré desde un paracaídas, nunca lo he hecho, me gustan las emociones fuertes, pero no me gusta para nada la altura Así que es algo que me gusta, con algo que no me gusta lo vamos a juntar, pero únicamente cuando lleguemos a los 10 mil suscriptores Que falta todavía un ratito, falta un ratito, pero ahí se los dejo para que, pues bueno, si quieren ver mi sufrimiento a través de un video Pues llegamos a los 10 mil rapidito, así que nada, me voy a callar, vamos a darle a este video Vamos a estar leyendo la información del señor Wikipedia, a ver qué nos dice Así que vamos a leer La tomatina es una fiesta que se celebra en el municipio valenciado de Buñol, España Se celebra siempre el último miércoles del mes de agosto dentro de la semana de fiesta de Buñol Y consiste en que a los participantes se arrojan tomates los unos a los otros, ok La historia, pues es que es básicamente muchísima historia y yo no creo, pues es que es mucha, 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 mucha Aquí dentro de la Ciudad de México, justo creo, o únicamente, no estoy seguro Pero creo que se le dice al tomate rojo, se le conoce más como jitomate Porque creo que viene del nombre jit, algo como rojo, del náhuatl Dato curioso, lo voy a investigar y lo voy a poner por aquí para estar 100% seguro y no dar la información errónea Y ese se ve, creo que es únicamente en la Ciudad de México que le llamamos así, jitomate Y cuando alguien lo llama tomate, pues es como que, a ver, pero es el rojo o es el verde, ¿sabes? Entonces es más largo decir tomate rojo a decir jitomate y ya nos acostumbramos, así que nada Pues para estar más seguros de este video, cómo se trata, cómo es toda esta celebración de tomates Pues traje un video, voy a estar reaccionando, obviamente, un video, que este video quizá sea muy, muy, pero que muy cortito Así que no pasa nada, si quieres que traiga más videos de este estilo, ya sea cortitos, ya sea más largos Ya sea de información de fiestas, ya sea información sobre alguna ciudad específica Ya sea cosas que hacemos los mexicanos, porque obviamente yo soy mexicano y si no lo sabes Yo quiero irme a vivir a España o por lo menos visitar gran parte de allá Estaría feliz, feliz de conocer gran parte de España, pero bueno, voy a callar, estoy hablando mucho Una disculpita, así que nada, me encontré este video, ha sido la tomatina de buñol 2017 Vamos a darle, se me olvidaba, discúlpeme si quieren decirme algo, algún video que quieren que reaccione Pues en la caja, en la caja, en la parte de abajo dejo mi Instagram, donde ahí me pueden seguir Si es que quieren, no es necesario, se pueden acercar a través de ahí para sugerirme videos, contenido Y yo sé que muchas personas se han acercado a través de Instagram, o sea a mí Por eso traeré todos esos videos que me dicen, pero es que son muchísimos, son bastantes Pero ya habrá tiempo para subir, es decir, tiempo no es que no sobre Pero yo creo que si me puedo acomodar puedo traer muchísimo, muchísimo contenido sobre España Muy interesante, gracias a ustedes que se acercan a través de Instagram y lo ponen en la caja de los comentarios Muchas, muchas, muchas gracias Me voy a callar y vamos a darle este video en 3, 2, 1 Let's go Wow, pero me quiero enterar porque supongo que encuentro uno de historia Este, 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 este No sé si está bueno de información, pero me lo encontré y me pareció chusco porque son unos deditos Tienes penes, aprender español Hola, hoy os hablo desde una de las fiestas más extrañas y divertidas de España Si quieren que haga un video tratando de hablar en castellano de hostia tío chaval Pues ponme en la caja de los comentarios que yo he encantado, seguramente estaría muy divertido Creo que escupí un poco Supongo que estará muy divertido verme sufrir en cuanto a la pronunciación No sé ni cómo se pronuncia la C, la S, la Z Pero estaría curioso, pongan en la caja de los comentarios La Tomatina de Buñol La Tomatina se celebra todos los años, el último miércoles de agosto Durante las fiestas del Santo Patrón Buñol es un pueblo que está cerca de Valencia Tiene menos de 10.000 habitantes Pero la fiesta es tan famosa en todo el mundo que participan hasta 50.000 personas La Tomatina empieza a las 10 de la mañana con el palo jamón Un palo lleno de grasa que tiene un jamón arriba La gente intenta subir a cogerlo Y cuando alguien consigue soltar el jamón del palo ¡Empieza el combate! Los jóvenes de Buñol entran en la plaza con camiones llenos de tomate Y empieza A ver lo que vimos en el video anterior Pues yo creo que está mejor este Van a lanzárselos toda la gente Creando la batalla de comida más grande del mundo ¿What? Después de una hora exacta A las 11 en punto Un disparo declara el final de la fiesta Y todos tienen que parar de tirarse tomate Las calles están completamente rojas de tomate Así que entran los camiones de bomberos Que con mangueras Daban las calles del pueblo y a todas las personas que quieran En poco tiempo Buñol se vuelve limpia La fiesta es tan divertida Que también vienen muchos extranjeros ¿Os animáis vosotros también? Y ahora unos consejos y recomendaciones Por si queréis venir aquí a la fiesta A ver Poneros ropa que no queréis Y que luego se pueda tirar Aplastad los tomates Antes de tirarlos Para no hacer daño a nadie ¿Te imaginas? O sea, supongo que debe de doler Porque a ver Un tomatazo Pues que es comida Es un fruto ¿Sabes? A ver, no es una fruta Es una verdura Pero O sea, que te lo venden Ha de doler Obviamente lo tienes que No sabía Pero gracias por el dato, bro Imagínate yo en la calle En la fiesta ¿Sabes? En la celebración de la tomatina Y se lo aviento a alguien Y le cae aquí todo entero Disculpenme si alguna vez lo hago Pero espero que no pase ya después de esta información Traed gafas de bucear O gafas protectoras O algo para limpiaros los ojos Los tomates son muy ácidos Y sobre todo Solo, solo se tiran tomate No valen botellas Ni objetos duros No, pues no Solo tomate Pues nada, chicos El año que viene Aquí os espero Vale Hasta pronto Adiós Adiós Cuenta lista, bro Curioso Curioso este video Me gustó Y vamos a ver así Un video un poco más representativo Lo que da la fiesta Lo fiesta De la tomatina Este Ciento cuarenta y cinco mil Quienes de tomates Para una lucha sin cuartel Entre más de veinte mil personas En el video había dicho Que eran como cincuenta mil aproximadamente Aquí dicen veintidós mil Es decir que no tienen como una cifra O alguien está mintiendo O no tienen como la cifra exacta O aproximada Porque de veintidós a cincuenta mil Son muchísimas personas de diferencia Si alguien lo sabe En la caja de los comentarios Dígamelo porfi Ha sido de la setenta y cuatro No sé cómo se diga Edición Cada año se ha celebrado Último miércoles de agosto Se celebró Hace dos mil diecinueve Se celebró en el veinte veinte ¿Alguien lo sabe? Por favor ponme en la caja de los comentarios Y este veinte veintiuno Parece que va para lo mismo Por todo esto Horrible Pero No sé si se va a celebrar Ojalá y sí Ojalá y todo se normalice Ya por fin Pero básicamente Hoy pensé que era todos contra todos Pero básicamente son Lo de los camiones Contra los de abajo Que creo que los de abajo No tienen tomates Entonces Yo creo que esos tienen Como que mucho arsenal de tomate Para los demás Y eso no es justo Hortofrutícola Más famosa Ha contado unos doscientos De una manera despreciada Dos puntos violetas Para iniciar el vecinco Eso es Ojo Eso ha sido una pena bro Ya acabó No Mucha Muy poca información De la tomatina Para vivirla Tendré que ir a Buñol Alguna vez en mi vida Invítenme Y yo voy Para el siguiente año El siguiente año Espero ya estar en España Viajando por allá Y viéndolas A cada uno de ustedes Sus hermosas caritas Y abrazándolas Espero 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 Pronto Pronto estar Lanzándoles tomates A cada uno de ustedes En sus caras Estaría genial La neta Pues ahí lo tienen chicos Espero que este video Les haya gustado Muy muy cortito Pero la tomatina Aprendimos esto Que realmente no sabía nada Es decir Sabía sobre una tradición Fiesta que se hacía En España No sabía exactamente Dónde Que se aventaban tomates Pero no tenían ni idea Ni que pasaba Antes de la tomatina Como pasamos de este palo Lleno de como de cebo Y del jamón que había arriba El primero que lo tirara Pues empieza la tomatina Y termina a las once Después pues se limpia Básicamente todo el desperdicio De los tomates Esto no lo sabía Y es Me causa mucha curiosidad El tema de estar aprendiendo Cositas nuevas Y Espero Realmente Lo digo con toda sinceridad Espero estar pronto En España Es que me hace mucha Mucha ilusión Así que nada gente Bonita me voy Me despido Cuídense mucho No Primero dejen un like Un comentario Suscríbete si no lo estás Y en la parte de abajo De la descripción Está mi Instagram Si quieres seguirme Si quieres darme Un buen mensajito Si quieres algún consejo O no Si me quieres dar algún consejo Para yo poder mejorar Este canal Que obviamente Este contenido Es básicamente Para todo Y cada uno de ustedes Para aprender un poquito más La curiosidad La curiosidad Que quizá tenga Alguna persona Sobre que piensan Algunas personas Extranjeras Sabes Que no son obviamente España Pero son extranjeras Sobre su propio país A mi me causaba Mucha curiosidad Yo veía muchas personas Que reaccionaban A música A eventos A conciertos De México Y no sé Me es bonito Ver que la gente Conozca cosas de México Y les gusten Y pues nada Eso me gustaba a mi Por eso decidí hacer Este video Estos tipos de videos Para todos Y a cada uno de ustedes Que por lo menos Si no les interesa mucho Lo de la tomatina O estos eventos Por el Por el que se rían De mi cara Un rato Aunque sea Hacerles pasar un rato Agradable al día Es lo que más me llena A mi el corazón Así que nada Ahora si me voy Me despido Muy cursi Por el día de hoy Cuídense mucho Pórtense muy mal Les mando un besote Y nos vemos Hasta la próxima Adiós